El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, fue condenado nuevamente por el asesinato de dos cesareces. Paradójicamente, fue condenado al mismo número de años que lleva su apodo. El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá emitió lectura de fallo en contra de Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40, por una depresión de 40 años por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo en concierto para delinquir, ambos considerados crímenes de lesa humanidad. Los hechos de esta nueva condena sucedieron el 14 de octubre de 1999, cuando en Bogotá fueron asesinados el comerciante Rubén Darío Quintero Fuentes y su escolta Rafael Eusebio Valledaza, ambos oriundos de Valledupar, quienes habían viajado desde Valledupar para cumplir una cita en la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad era la de aportar elementos materiales probatorios en la investigación del homicidio del padre de Rubén Darío, el señor Sixto Tulio Quintero. Además señala que las declaraciones de Rubén Darío estaban orientadas a esclarecer y colaborar con el homicidio de su padre, quien fue secuestrado y asesinado en cautiverio por el grupo paramilitar al mando de Rodrigo Tobar Pupo. En el proceso, la Fiscalía argumentó que Jorge 40 tenía posición de tomar decisiones en el grupo paramilitar, como la de dar de baja Rubén Darío Quintero Fuentes, pues entre los frentes que comandaba se encontraba el de Valledupar y fue precisamente allá donde dispuso, como actos preparativos y de ejecución, el seguimiento durante dos o tres meses de ese objetivo. La misión directa a Luciano Rojas Serrano, alias Alex O'Henry, la orden de abortar el plan en esa ciudad y encomendar al mencionado subalterno, a fin de que se comunicara con alias Lino O36 para que esté teniendo la descripción de esa víctima lo asesinara en Bogotá. Además de la condena, también fue ordenado el pago de 6.500 salarios mínimos legales vigentes. ¡Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado! ¡Gánate hasta 420 millones de pesos! ¡Sí! ¡420 millones de pesos! ¡Fuega Superchance los puntos Supergiros del Cesar! ¡Desde 500 hasta 10 mil pesos! ¡Y conviértete en millonario! ¡Jugarlo es muy fácil! ¡Escoge tu número o números favoritos! ¡Y una o todas las series del 0 al 9! ¡Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado! ¡Aplica términos y condiciones! ¡Suscríbete al canal!